Música Amigos agricultores, les saluda Hernán Sorto, asesor técnico del grupo Tecún. Este día queremos compartir algunos tips sobre la implementación y uso correcto del refugio en tu cultivo de cal. Música ¿Te has preguntado cuál es la importancia de la implementación del refugio en tu cultivo de cal y cuáles son las consecuencias de no hacerlo? Música Cabe mencionar que la implementación del refugio deberá de ser el 5% de tu área total de siembra. Esto nos ayudará a prolongar la vida útil de la herramienta biotecnológica con la que contamos en el país. Música La consecuencia de no hacerlo sería favorecer el desarrollo de resistencias en las plagas objetivos de la tecnología y de esta manera disminuir la vida útil de la misma para los agricultores. Música La implementación del refugio, los monitoreos y las aplicaciones correctas es la única forma de cuidar nuestras herramientas biotecnológicas y de esta manera tenerla por más tiempo disponible para nuestros agricultores. Música 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 Música